El carro 44 y el 42 y el 51 están tirando agua con el guanaco y químicos, puros químicos y no arde el cuerpo y todo. Mira como tenemos la ropa, secándola, mira. Otro viernes y qué mejor que celebrar con todos los manifestantes, pero vemos que también se han reunido todos los amigos del Teniente Cavieres. Yo le vine a decir acá a los señores de que lo que están tirando en estos momentos, los grupos de represión, es una cuestión muy tóxica, que le hace mal a la salud. Yo me estaba ahogando, igual que venían señoras con niños ahí. Teniente Cavieres está acá. Cavieres, sale, curiado. Bueno, podemos ver. ¿Dónde está el Teniente Cavieres? Me arde más que la concha y tomar el cuerpo, pero estoy ni ahí con los pacos, hijos de la perra. Siempre te he querido encontrar para decir esta weá, mamá te amo. Pero espérate, ¿esta es una performance para evadir a los carabineros cuando vienen? Para pegarle a los carabineros. Esos pasos de American Sound, sí te caché. ¡Chúbalo, balancé! ¡Chúbalo, Pati Maldonado! La PSU lo que se está reclamando no es solo el hecho de rendir una prueba, sino tener la posibilidad de acceder a la educación. Mira, cuando Lago dijo que todos podían ir a acceso, fui a preguntar y me dijeron, ¿sabes qué? Los cupos son limitados, son para 10, 200 personas y te mandan al banco. El banco lo único que hace es darte un crédito de consumo. Y eso es negocio. Hoy ustedes no se han tomado las vacaciones, al contrario, sus días de vacaciones lo están dejando acá en Plaza Íñida. Sí, evidentemente es mejor, es mucho más gratificador y nada, pues como este es el camino que decimos continuar hace ya muchos años y acá vamos a seguir junto al pueblo, organizado y también con los territorios. Todos los que le preguntaban a los estudiantes, los que la dieron, estaban a favor de que esta prueba se cambie. Sí, pues tenemos claro que quienes la dieron, como que también hay obligaciones familiares, personales, como el contexto socioeconómico también. Entonces nada, el llamado a seguir movilizados, a empatizar, a solidarizar, con entender que la PSU solo deja que el 41% de quienes la dan puedan ingresar a la educación superior, que es un sistema sumamente injusto y que este es el momento de derribar la educación de mercado y que hay que continuar movilizados junto al pueblo, los estudiantes y las comunidades educativas. ¡Eh, ahora! ¡Corta! ¡Cobre el mundo! ¡Pero lo mismo! ¡Sí, pero sí! ¡Pues más! ¡Vaya! ¡Ságanla por ahí y muestras la guada! ¡No, no! ¡Ya! ¡Oye! ¡No es necesario! ¿Es que tengo un micrófono? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, estáis locos! ¡No, no! ¡Mira cómo las tienen los pagos! ¡No! Y Reñaca pasó de moda y la playa llegó aquí a dignidad, pues, bueno. Los lamento y, puta, saludos a Viña del Mar, pues. Aquí paso mi verano, descarto las vacaciones ¿De qué se rió usted? De nada De la playa, la playa rica acá Palmera, palmera, palmera Mira, palmera Mira, palmera Mira, palmera Mira, ¿querís palmerita? Mira, palmerita Aquí me van a dar una palmera Aquí se ve la nea de verdad Palmerita Muchas gracias Mira, me voy con mi palmerita Ahora sí que voy feliz Ya se secó mi polera Así que con esto hemos terminado acá La nota para Nano